Buenos días, amanecemos en los alrededores del terminal de pasajeros de Barquisimeto este miércoles. Cuando llegan los últimos viajeros a la ciudad, autoridades del principal puerto terrestre de Lara afirmaron que la movilización a este carnaval superó la del año pasado, con un exodo de más de 216.000 personas que fueron a Coro, Maracaibo, Valencia, Caracas, San Cristóbal y Mérida, los destinos preferidos. Fue necesario habilitar 52 unidades adicionales a las 4.000 que superaron la revisión de tránsito terrestre. Hasta hoy están vigentes tanto el dispositivo para el buen vivir coordinado por la Guardia Nacional como el plan de seguridad que organizó la gobernación de Lara.